El Distrito del Fajorero 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 hecha un alfajor para entregarla de forma gratuita el último día y la verdad que nos sorprendió a todos y lo de la caja también lo de la caja del circuito alfajorero que era la que habíamos traído la otra vez cuando nos invitaste fue algo maravilloso porque la gente le llamaba la atención que podía ellos mismos elegir la marca que quería el gusto que quería y armar su propio combo eso fue un trabajo unido la verdad que se ve en la forma en la que estamos trabajando todos juntos comenzaron las vacaciones de invierno y obviamente cada uno ya está en su lugar de trabajo tratando de llevar adelante lo mejor que se pueda ahí también están haciendo ahora promociones están manteniendo las promociones en estas vacaciones si estamos manteniendo las promociones que teníamos en la fiesta que va a empezar el 20 21 y 22 vamos a mantener las promociones estamos con unos niveles de precio muy accesible así que los esperamos que se acerquen a degustar y a conocer nuestro producto que realmente el alfajor costero tomó mucha importancia hasta la cuarta fiesta y es una fiesta para toda la familia así que ese cada año lo esperamos con mucha expectativa la respuesta de la gente bueno cómo va a ser la fiesta más o menos te comento en cuanto a las promociones vamos a tener una promoción cada fabricante se van a vender 6 que 7 cajas de alfajores de media docena y se va a regalar una así que eso va a estar muy bueno y a precios muy accesibles si va a dar degustaciones empezamos el día había el día viernes 20 si nos va a acompañar la feria del pulpo también en la feria de colectiva de artesanos si ese día conduce virginia plosky y fernando buenas y bonifacini dentro de la fiesta va a ver distintos espectáculos y entretenimiento para los niños dentro de los espectáculos va a abrir el ballet de la costa y después va a haber distintos cantantes o sea que cada 40 45 minutos vamos a estar con un artista distinto eso va a ser que la fiesta sea muy dinámica muy muy amena abre las puertas a las 3 de la tarde del día viernes hasta las 9 de la noche promedio van a ser cinco artistas por día salvo el sábado que va a haber más así que es un buen un buen plan para la familia visitarnos bueno arrancan en el centro el centro cultural de la localidad de san bernardo verdad en la planta baja me dijeron o vamos a ocupar las tres plantas las tres plantas en planta baja va a estar los están donde va a ser la degustación y un gran escenario donde se van a hacer la mayoría de los shows después contamos con una planta donde va a haber distintas actividades distintas charlas y demostraciones de chocolate este año nos acompañan periodistas muy renombrados que nos dieron una mano para que esto empiece a tomar un vuelo digamos un poco más alto va a estar guillermo fabale virginia protkin ahora se está mauro zeta paulo cablan también va a estar acompañándonos así que vamos a ocupar las tres plantas vamos a tener el buffet en la planta alta donde van a poder tomar algo calentito escuchar música ver también a lo que es la 55 blues también que van a estar van a estar los chicos de la la movida de alón también va a estar ayudando y cantando para el público en general lo identificamos como el chino el chino queda un espectáculo que la rompió el caminos y sabores también la rompió el día que nos acompañó la verdad que fue un show muy bueno estuvo espectacular así que bueno va a haber sorteos un gran hallazgo la verdad que si el chino tiene una fuerza terrible hace divertir mucho a la gente la verdad que se ha llevado sus laureles nos fue a visitar a caminos y sabores y terminó cantando así que si es una persona muy agradable y también vamos a tener que nos acaba de comentar que nos va a acompañar luisa balmagia que ella también como periodista estigiosa la verdad que también nos va a acompañar y eso es otro apoyo que vamos a tener aparte no de que el día sábado cuando hacemos el corte del alfajor van a estar las autoridades municipales acompañándonos que eso también es todo el apoyo que tenemos claro aquí hay una gran pata del estado sí 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 esto que han podido constituir pero yo estoy sorprendido porque en tan poco tiempo ustedes han podido organizarse como una asociación civil no es cierto pero además señaló tu caso particular porque en durante los años en la feria pulpo han podido lograr digamos hacer distintas capacitaciones cursos no que le han permitido ir encontrando una una escala de negocio y hoy entrás a una instancia mucho más superadora donde ya hay fabricantes con muchos años de experiencia y que también ya están muchos de ellos pensando en otra escala de negocio no hay quienes están ya hablando de este bueno no quiero adelantar cosas pero bueno con otras aspiraciones no 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 sería que sean los los propios que inician esa gestión no es cierto que seguro ya están hablando de cuestiones más importantes que pudieran decirlo no hay emprendedores que hoy por hoy también con la ayuda que da el municipio están saliendo a flote pudiendo poner su propia fábrica con todo en regla porque eso es sumamente importante que también son compañeros que son de la feria del pulpo que nos han ayudado sí y eso es totalmente cierto nos ayudan y nos ayudamos es así y ahora trabajamos en conjunto junto a todo el distrito alfajorero que la verdad es algo maravilloso bueno están como asociación civil ya casi constituidos no es cierto sí 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 estamos constituidos sí 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 hace ocho o nueve años que se viene trabajando de distintos puntos y bueno la fiesta es uno de esos logros siempre con el apoyo municipal y la verdad que que se arma un buen grupo un buen grupo de trabajo y esperemos que continúe así no bueno entiendo que además esto de poder gestar la fiesta les permite generar no una producción fuera de lo normal no en el año así que entiendo que estarán las fábricas estamos esperando que llegan exactamente si esto de presentarnos tanto la rural como tener nuestra propia fiesta más allá que nos identifica y nos arraiga acá en la costa la esperamos porque la venta se incrementa y es lo que buscamos de no pasar un invierno pasivo sino empezar a tener inviernos más sostenidos si no se produce un quiebre muy grande entre lo que es la temporada y lo que es la próxima temporada así que es muy necesario esto bueno abren este degustaciones no respalda la degustación la venta sí sí totalmente acompaña cada degustación es una vez la gente le gusta comprar lo que probó nadie hoy por hoy quiere comprar algo que no sabe cómo es y desde el lado nuestro es muy interesante que tiene la libertad de elegir esto no me gustó no lo llevo esto me gustó lo llevo hay distintos paladares hay distintos gustos y creo que el abanico de posibilidades abarca a todos ellos no y digo como fabricante este este contacto con el público así tan franco y tan tan fuerte digo no porque además este ustedes mismos llevan adelante la degustación están testeando y escuchando a cada uno de los que pasa por ese están en caminos y sabores entiendo que pasa el país así que además le da como otra perspectiva no que les ha permitido modificar o perfeccionar de su producto bueno fueron varias cosas entre ellas por ejemplo empezar a tomar el tema de los envoltorios de vanguardia el mismo ejercicio de escuchar a la gente saber qué es lo que está buscando hoy por hoy la gente qué espera un alfajor qué espera la familia porque esto es una golosina que es netamente para los chicos los grandes los los degustan pero nosotros estamos produciendo algo que es la golosina favorita de los argentinos es el producto en golosinas más vendido sí 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 y estamos a la vanguardia de todo lo porque en este año no fui pero en otros años que he ido hasta me sorprende ver cómo la gente va a buscar uno va a buscar y comprar a uno y se lo come ahí paradito entonces eso me me llama la atención porque no si uno piensa en el alfajor tal vez algo más de una década atrás piensa en otro producto la gente llevaba alfajores casi como una tradición y llevaba la caja de alfajores tal cual pero ahora veo que hay cajas de seis productos de tres hay paquetitos preparados especialmente para regalo con dos unidades en algunos casos digo veo que han encontrado una fórmula no de funcionamiento y la gente se lleva tal vez de regalo pero se lleva para consumir el mismo en ese momento antes de ir a la playa pasa y lleva los alfajores para comer en la playa es muy interesante lo que han generado digamos en el circuito de negocio de escuchar a la gente porque la gente cuando se acerca al comercio dice uy mira yo quiero dividir una caja porque tengo varios sobrinos tengo varios nietos y quiero que prueben más de un alfajor el escuchar a la gente hace que uno esté siempre mejor posicionado no sea trabajamos para la gente y es lo que debemos escuchar todo lo que hoy escuchamos se va a ver en la temporada con los cambios lo que sí notamos en la gente es la aceptación a este producto costero ya se volvió a instaurar eso de llevar de regalo que sea antes es medio como que se había cortado y te vuelvo a repetir eso de la degustación es sumamente importante porque la gente sabe lo que lleva y eso lo que nos gratifica que cuando llega a la casa no se lleva ninguna sorpresa no es el producto que eligió ese y nos ponen muy contentos bueno y han incorporado en tu caso es digo casi especial porque vos tenés un mono producto no que es un solo producto que elaboramos es el alfajor triple de maizona de 90 gramos de alfa es para fanáticos la verdad que somos golosos lo que lo hacemos así que estamos muy contentos y lo que tenemos de manera conjunta con nuestros demás compañeros es que no tenemos mercadería en stock o sea nosotros fabricamos y vendemos sí así que lo que van a ir a ver ahí a comer ya degustar en lo que es la fiesta que vamos a hacer es mercadería fresca y está totalmente cubierta de amor y trabajo y mucho 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 placer al hacerlo así que eso es importante además es un aprendizaje porque uno empieza a pensar en otras cosas como que para qué me rinde el stand qué cosas tengo que hacer qué voy a dar de tarjetería cómo voy a direccionar a ese público luego a mi local no hay un montón de cosas que uno va aprendiendo sobre la praxis sí sí es un ejercicio sumamente desafiante desafiante que bueno eso nos mantiene activos y esa es la idea de hacer algo en invierno de traer gente de otros lugares que nos conozcan si no es muy largo el periodo de invierno esto nos pone de vuelta en la pista no en contacto directo con el cliente muchos que han pasado en la temporada que vienen a saludar se produce hasta amistades con los clientes que nos visitan y bueno eso habla de del trabajo que se está haciendo se está haciendo un trabajo serio un trabajo que no es para la temporada es para todo el año y como decía mi compañera los productos siempre son sumamente frescos es lo que cuidamos para que los niños nos puedan desgustar tranquilamente así que vengan con mucha confianza que que los vamos a estar esperando para para que prueben nuestros productos bueno como ya asociación están también visualizando algunos otros temas por delante digo porque hoy este la comercialización propone digamos muchas alternativas y muchas vías no y y es permanente este no este empujón que tiene la tecnología sobre todo lo que uno tiene que ofrecer y que atento debe estar a eso no además están pensando en capacitaciones en en abrir otros campos de comercialización nosotros permanentemente estamos capacitando gente joven con gente con mucha experiencia y muchos años en esto cuesta los cambios por ejemplo de packaging la gente está muy acostumbrada a un envoltorio y el flow pack por ahí es algo que todavía no está muy acostumbrado es a donde va a atender el mercado garantizando la sanidad del producto y prolongando la vida útil si nos vamos ayornando permanentemente y sobre todo que la gente nos va requiriendo ciertos productos entonces bueno uno empieza a investigar y a trabajar sobre eso con lo que va ampliando la cantidad de productos los distintos productos pero siempre con una misma línea no bueno repasemos el programa de la fiesta bien así todo el mundo que está viendo ahora ya se puede ir armando su propio menú de acuerdo a sus posibilidades horarias la fiesta empieza el viernes a las 15 horas hasta las 21 dentro de de ese espacio va a tener el día viernes un programa de espectáculos el día sábado con sábado y domingo con el mismo horario el día sábado vamos a hacer el corte de uno de los alfajores gigantes que con las autoridades municipales el otro de fajor va a ser para el domingo que se cierra y hay espectáculos tanto para grandes como entretenimientos para niños bueno me dijeron que además de mauro zeta este de paulo cablan fabale guillermo fabale es de la conducción tengo entendido exacto casi casi un dueño de casa ¿no? si si vuelve a su barrio a san mornado va a estar Luisa Balmagia y me dijeron que para los más chicos iba a estar la masa ¿lo confirmaron? confirmado está confirmado está confirmado la masa a las 16 horas más o menos entre las 15 y las 16 se está viniendo está así que los chicos que vengan contentos que lo van a poder ver lo van a poder tocar, lo van a poder autógrafos menos luchar menos luchar si eso vamos a tratar que no pase el grupo La Jite también nos va a estar acompañando que eso es muy importante y para que tengan en cuenta que es sumamente importante es que se puso a disposición de todos el traslado hacia la fiesta Ruta Atlántica va a poner a disposición a partir de las 2 y media en San Clemente en la Plaza de Globo en la Plaza de Globo 2 y media de la tarde los va a llevar gratuitamente a San Bernardo y en Santa Teresita va a salir desde la Carabela también 2 y media con lo que es el pasaje gratuito para ir y poder estar junto a todos los vecinos del distrito y de todos lados mirá que interesante eso es importante porque hemos incluido y se ha incluido a todos para que puedan llegar a los transportistas que son aliados permanentes de la costa son la principal vía de llegada de público qué lindo el compromiso que ha tenido esta empresa sí, la verdad y viene bárbaro porque se hace por ahí dificultoso viajar y esto acerca más a los distintos pueblitos de la costa nos pone más cerca bueno, será una única salida las 14.30 14.30 una única salida de San Clemente, Santa Teresita exacto y bueno, supongo que yo aquellos que los de Mardejo están cerca de San Bernardo así que eso no habría inconveniente pero igual esperamos a todos que puedan llegar y venir a visitarnos y nos van a ver no solamente a los empleados sino que van a ver en realidad las caras de los que estamos adelante de todos los emprendimientos somos los 10 van a estar los de Dolce los dueños de Dolce Ninet Esturión con Sandra acompañándonos Corel Aljo Mar Elqui me falta el tuyo El Faro San Antonio y Esturión dijimos Elsa con la fábrica del carro y nosotros City Mar con los alfajores de Maicena Triple bueno, 10 fabricantes de alfajores en esta oportunidad el distrito crece exacto está claro bueno, muchas gracias a ambos no, por favor, a ustedes por invitarnos y poder ver es un muy lindo programa para el fin de semana realmente está bueno porque han pensado en todos hay juegos inflables hay un montón de alternativas ambiente climatizado y la dirección es San Juan entre Avenida San Bernardo y Hernandarias bueno y va a haber un buffet también con precios muy accesibles así que también eso es importante para aquel que quiera comer sentarse pasar un buen momento aparte son varias horas las que uno puede estar dentro puede tomar su tiempo digo es muy interesante de este sentido son varias horas uno puede amar su propio programa mientras que alguien está haciendo una recorrida otro puede ver un espectáculo otro puede tomar un café realmente es muy interesante para toda la familia y uno tiene la tranquilidad además que están los chicos cuidados entretenidos y que puede llevar a toda la familia cosa que es importante hoy una salida mucho más económica la más económica de todas te digo porque de verdad hoy una familia cuando sale al cine cuando va a cualquier lado tiene que pensar realmente en un gasto y de paso digo que los cines creo que mantienen la promoción de los jueves sí que también es importante que aquí durante vacaciones van a tener esa promoción también bueno muchas gracias a ustedes y para el espacio nosotros tenemos que ir a un pequeño informe le adelantamos que mientras que veíamos el mundial de Rusia bueno en la Argentina pasaron un montón de cosas aquí este informe que detalla día por día lo que pasó pasó el mes del mundial que sucedió en la Argentina mientras mirábamos a Francia salir campeón devaluación FMI aborto cambios en el gabinete y despidos son apenas de algunas de las cosas que pasaron en un mes muy agitado en lo político y económico como pasa cada cuatro años la copa del mundo concentró gran parte de la atención mediática en un contexto de descontrol inflacionario fuerte devaluación profundización de la recesión económica y el aumento de los despidos tanto en el sector privado como en el público hacían prever que el mundial podría funcionar como una buena pantalla de la coyuntura sin embargo la temprana eliminación del seleccionado argentino dejó sin esa posibilidad al presidente Mauricio Macri quien vio más temprano de lo que hubiese deseado la atención pública centrada otra vez en la gestión pero qué pasó en la Argentina mientras Francia se encargaba de levantar la copa por segunda vez en su historia 14 de junio comienza el mundial en Rusia y en la Argentina diputados en una histórica sesión le dan media sanción al proyecto de ley para instituir el aborto legal seguro y gratuito Macri aprovecha que las tapas del día siguiente iban a estar dominadas por el mundial y el aborto y anuncia la salida de Federico Sturzenegger de la presidencia del Banco Central 16 de junio primera decepción de Argentina en el mundial en su debut apenas logra un tibio empate 1 a 1 contra Islandia el dólar había marcado el viernes el nuevo récord de 28 con 85 y Macri otra vez aprovecha que las tapas de los diarios estarán ocupadas con la cara de decepción de Messi para comunicar las salidas de los ministros Juan José Aranguren y Francisco Cabrera 17 de junio una investigación periodística del sitio El Destape descubre que Cambiemos utilizó cientos de aportantes truchos para financiar la campaña electoral en provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 2017 son beneficiarios de planes sociales cuyos nombres aparecen como aportantes de la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña 18 de junio el Banco Central ya con Luis Caputo a la cabeza comienza a desplegar su estrategia de subastar 100 millones de dólares diarios provenientes del acuerdo con el FMI con el fin de contener la disparada del dólar 19 de junio el Banco Central subió 47% la tasa de interés de las LEVAC y el gobierno de Macri termina por sepultar la pauta del 15% que intentó imponer en las paritarias camioneros arregla una mejora del 25% 20 de junio el Fondo Monetario Internacional confirma la aprobación del acuerdo stand-by por 50.000 millones de dólares alcanzado con la Argentina 21 de junio Argentina cae goleada por Croacia y pone en entredicho su clasificación octavos sin embargo el gobierno festeja como un gol de media cancha la decisión de la calificadora de riesgo Morgan Stanley de dejar a la Argentina en puerta de ser calificada como país emergente el dólar a 28,19 25 de junio contundente paro general de la CGT el tercero en la era de Macri contra el ajuste el acuerdo con el FMI la inflación y el intento de la Casa Rosada de hacer pasar su polémica flexibilización laboral 26 de junio Argentina le gana 2 a 1 a Nigeria logra la clasificación en la Rosada gritan los goles como nunca y en su fuero íntimo reeditan el ya archivado si se puede con la esperanza de que la bonanza aunque sea deportiva se prolongue un tiempo más esta vez el dólar a 27,73 además el gobierno empieza a implementar el plan de ajuste en el Estado exigido por el FMI despiden a 354 trabajadores de la agencia de noticias TELAM 30 de junio la alegría dura poco el dólar se dispara hasta su récord histórico 29,66 y en un partidazo Francia elimina a la Argentina en octavos fue 4 a 3 a favor de Francia 1 de julio la vicepresidenta Gabriela Michetti se mete de lleno en el debate por el aborto admite estar en contra del aborto hasta en casos de violación y propone como alternativa lo dije claramente siempre lo podés dar en adopción ver que te pasa en el embarazo trabajar con psicólogo no sé 4 de julio ya sin mundial Elisa Carrió da un paso al frente y apuesta a acaparar la atención de los medios propone como vía para dinamizar la estancada economía dar propinas y changas al mismo tiempo Macri ratifica que mantendrá la baja progresiva de las retenciones a las exportaciones de soja 5 de julio diputados aprueba la denominada ley justina y todos los argentinos mayores de 18 años pasamos a ser donantes de órganos a menos que se deje asentado lo contrario de manera oficial 6 de julio ya sin mundial como pantalla Macri tiene que seguir adelante con el plan acordado con el FMI y anuncia la prohibición de ingresos a la administración pública hasta el 2019 7 de julio Carrió insiste y la emprende contra los radicales hacen lo que les digo y los manejos desde afuera es divino en respuesta a la UCR se pregunta qué le aporta Carrió a la alianza gobernante seguramente menos que las propinas que deja aseguran 9 de julio por primera vez Macri admite errores de gestión 10 de julio el Senado comienza a trabajar en un plenario de comisiones el proyecto de ley con media sanción de diputados para instituir el aborto legal seguro y gratuito bueno la dinámica que tiene la Argentina es sorprendente realmente todo esto pasó en un mes y viste que nos adaptamos tan rápido de una cosa a la otra que a veces es difícil de ponerlo en caja bueno pero es así bueno ahora este es un pequeño informe nos quedaron varias cosas ojalá que podamos compartirla todavía en el transcurso de este programa pero ya estamos con Nicolás Tausedo porque General Lavalle también se suma y se integra a Caminos del Tuyú con sus propuestas para vacaciones de invierno que ya han comenzado además no debo adelantar que ya han comenzado buenas noches bienvenido buenas noches Carlos si hemos arrancado ya con nuestro cronograma que estuvimos diciendo y promocionando a través de Caminos del Tuyú que la verdad que uno que yo estoy el primer año me toca recorrer con Caminos del Tuyú la verdad que realmente muy contento porque si bien podemos ser el hermano menor en cuanto a tamaño y a cuantas cosas que podemos ofrecer porque somos un municipio mucho más chico que los otros cuatro lo cierto que debo reconocer que nos han dado el espacio el mismo espacio que ellos y realmente nos han tratado muy bien en todos los lugares y realmente la recorrida ha sido muy exitosa porque uno fue a Capital uno después nos tocó La Plata Tandil Mar del Plata y realmente tuvimos una conferencia de prensa con muchísimos medios al punto de ataque fuimos a Mar del Plata canales de televisión radios y al salir uno iba a cargar combustible para volverse y se escuchaba la estación de servicio que en las notas grabadas que nos estaban haciendo hace media hora atrás y eso es gratificante porque uno después lo ve en la repercusión en los comentarios de Facebook que te empiezan a buscar que artistas se empiezan a promocionar ellos para poderlos atraer y a veces uno encuentra una perlita que puede traer que es accesible a nuestros presupuestos nosotros decidimos debutar las vacaciones o arrancarlas con una obra de teatro el mismo día que terminaban las clases el mismo este viernes que pasó tuvimos una obra de teatro muy bonita Alicia en el País de la Maravilla hemos llenado la Casa de la Cultura con un sinfín de chicos que han ido y las maestras han colaborado porque han salido del horario de clases para venir cosa que agradecemos bastante y esto no termina ahí ahora continuamos con cine en las tres localidades además vamos a tener este fin de semana quisimos innovar con algo que no se había traído nunca por la zona que es un circo de pulgas que si estamos viendo si el tiempo nos acompaña poder hacerlo con la carpa porque la idea es traer una carpa que es minimalista con los colores circenses para poder disfrutar de toda la actividad si no lo tendremos que hacer ya sea en la Casa de la Cultura o en el Centro Cultural recientemente inaugurado acá en Pabón vamos a tener después actividades deportivas este domingo en la Valle Casco tenemos una maratón que están todos invitados el mismo domingo a las 11 de la mañana cierra la inscripción y ya que tienen el otro fin de semana pueden ir a correr todos los que vayan a comer a la fiesta del alfajor pueden ir a bajar las calorías y el fin de semana del 29 que vendría a ser el último a las vacaciones de invierno tenemos una doble actividad ya sea la fiesta del payador por un lado en la Valle Casco y tenemos una carrera de bicicleta que está definiendo el campeonato en Pabón y la vamos a tener el mismo día bueno la carrera la maratón esta es de 8 kilómetros me dijeron si hay 3 categorías de 8, de 3 y de 1 de acuerdo a la edad y lo cierto que va a haber dentro de hombre y mujer están divididos por muchas categorías de años entonces lo que permite que sea competitivo y justo y que no un chico de 25 que está en pleno entrenamiento porque además tal vez tenga el tiempo para hacerlo compita con un hombre de 40 entonces lo hemos dividido bastante bien ¿y el circuito dónde va a ser? el circuito va a ser dentro del pueblo sobre asfalto sobre asfalto además de estas actividades y continuando con nuestro circuito turístico tenemos abierto la visita guiada por nuestro pueblo todos los días previo a llamar a la Casa de la Cultura al 022 52 49006 nos llaman y nos reservan el circuito de un día para el otro un circuito que tal vez sea un poco más extenso de lo que la gente esté acostumbrada pero lamentablemente o de buena manera no podemos acortar más la historia porque realmente nuestra historia es larga cosa que nos incluye el partido de la costa y tenemos ciertos puntos que no podemos obviar y que tampoco queremos obviar porque se perdería la esencia de nuestro partido y eso lo queremos cuidar nosotros es un circuito que dura alrededor de tres horas recorremos muchos edificios históricos comenzamos en la Casa de la Cultura que es un edificio ya de 1902 una época donde nuestro partido vivía un gran auge éramos el tercer puerto más importante del país y tenemos muchos edificios entre 1890 y 1910 que los tenemos que recorrer inevitablemente llegamos a la panadería del pueblo cosa que tuvimos su fiesta que también debemos reconocer después tenemos dos hechos puntuales que no podemos obviar que tenemos el primer parque nacional de la provincia de Buenos Aires y que estamos en tratativa ya sea con parques nacionales a través de gobernación para poder abrirlo al público estamos trabajando en una posibilidad después de varios estudios y de factibilidad de que sea por el puerto para lograr así que la gente pueda entrar a nuestro municipio y darle importancia y actividad al interior del pueblo porque si no el ingreso sería por la ruta cosa que no tendría ningún beneficio económico para nuestro partido y lamentablemente la historia y por eso también está dentro de nuestro circuito nos ha puesto un lugar que uno no quiere estar o no hubiese querido estar tampoco hubiese querido que ocurra pero la última dictadura cívico-militar con las fosas comunes nos puso en un lugar muy particular en la zona que también tenemos es una historia que se debe contar y que la gente tiene que saber y que uno tiene que dar a difusión porque es parte del nunca más y que estas cosas no regresen el primer paso es contarlas bueno, así que el circuito abarca todos estos ítems todos estos ítems y aproximadamente en tres horas uno lo puede recorrer sí, sí, sí y de acuerdo a la cantidad de gente tratamos que el paso por la panadería que no nos podemos comprometer siempre sea una cuestión dinámica de que puedan amasar hasta sus propias facturas tratamos que sea algo más entretenido y didáctico porque entendemos que el circuito es largo pero entonces decidimos cortar con la panadería con una cuestión más didáctica de que si pueden amasar pueden charlar con la gente de la panadería que realmente es muy amable bueno, para lograr esto también hay un trabajo previo ¿no? porque entiendo que han trabajado con los informantes turísticos ¿no? ha habido todo un proceso que les permite hoy incorporarse a Caminos del Tuyú con esta propuesta el trabajo que se viene haciendo es muy importante porque la comunidad de la Valle era muy reticente a esta cuestión turística hasta que se le fue encontrando la beta no es fácil hacer un cambio cultural nosotros éramos un pueblo que vivía del campo y de la pesca e incorporar una nueva beta económica a veces es costoso y la Valle yo digo que es un diamante en bruto que tenemos un montón de cosas que incluso el resto de los cuatro partidos lo tienen porque la costa Pinamar que es el turismo tradicional de sol y playa y ahora están tratando de innovar cada uno con lo suyo para tener sus distinciones ante el resto compartimos con Madrid la cuestión gauchesca si uno quiere pero la ría la tenemos nosotros el parque nacional lo tenemos nosotros y son cuestiones que tal vez no estaban explotadas y uno está haciendo mucho hincapié en eso pero uno si bien desde el Estado puede poner la mejor voluntad y la mejor energía el privado tiene que acompañar bueno una de las cuestiones que cierra el circuito es la propuesta gastronómica y eso me parece que también es fundamental porque todo visitante tiene algún nivel de demanda que uno tiene que satisfacer y que evidentemente en un circuito de tres horas a lo mejor o un desayuno o la merienda o el almuerzo siempre hay alguna propuesta que te cae en el medio si nosotros en el circuito si bien no voy a decir recomendamos porque no tenemos favoritismo por ninguno de los comerciantes queremos que realmente trabajen a todos por igual y creemos en la sana competencia al momento del corte nosotros les decimos todos los lugares que tienen para ir a comer y la gente puede elegir si debo reconocer de los comerciantes de la valle y la verdad que nos pone orgullosos de eso que son todos muy medidos con el tema de los precios porque sabemos que a veces cuesta ir a comer afuera porque uno tiene que pensar una familia a cuatro es decir se gasta mil mil quinientos pesos yo garantizo que en la valle no se van a gastar mil quinientos pesos cuatro personas por los seiscientos setecientos pesos se están comiendo y comen bien en lindos lugares donde tienen buena atención porque el trato es muy familiar la mayoría de los negocios están atendidos por sus dueños cosa que eso es una gran ventaja bueno ¿han notado digamos esto de los fines de semana fundamentalmente también digo impacta en la dinámica del pueblo porque a lo mejor con un formato más tradicional el domingo cuesta abrir ¿no es cierto? y cuando uno tiene que atender al turista tal vez deba trabajar más horas el fin de semana esto propone realmente un cambio cultural también propone trabajar al contraturno que la valle no estaba acostumbrado o sea la valle los domingos a la tarde realmente abrían muy pocos comercios hoy realmente están abiertos la mayoría y uno ve que tienen mucha predisposición para el turista nosotros contamos tal vez con esta cercanía que tenemos con la costa y con el resto de los municipios que muchas veces nosotros trabajamos cuando al resto les va mal un día nublado tal vez en la costa acá no tienen mucho que hacer y nosotros tenemos mucho que ofrecer para un día nublado ya sea el turista el circuito guiado ahora estamos trabajando para hacer un circuito autoguiado con el tema de la cartelería de los edificios para que cada uno lo pueda hacer vamos a ver si lanzamos alguna aplicación estamos analizando distintas posibilidades la ría es un lugar espectacular para ir a ver un atardecer para ir a tomar un mate comer facturas tortas negras lo que uno quiera debe haber pocos lugares en la provincia donde se pueda disfrutar tanto un atardecer como lo puede hacer en la ría bueno están llevando adelante también tomando datos digo hay encuestas de satisfacción están estamos empezando a trabajar en eso porque realmente nosotros el circuito como largarlo lo largamos en marzo yo entré en enero y si bien se estaba trabajando creíamos que nos faltaba cerrar algún tema con los comercios lo tuvimos que largar tarde pero había que largar o largar porque aparte creíamos que el invierno iba a ser un buen tiempo para tener una prueba piloto charlarnos solo con los comerciantes con la clase de nuestra guía turística de hecho tuvimos que ir amoldando un montón de cosas tuvimos nuestros primeros contingentes de 70 personas a las corridas cuando nos confirman orgullosos de poder recibir 70 personas de capital a comprar parlantes móviles porque teníamos que tratar que todas las 70 personas puedan escuchar la historia tan rica que nosotros podemos ofrecer entonces vamos atando todas las cositas que nos pueden pasar creíamos que íbamos a tener un circuito de 15 personas y ya van varios contingentes de 20, 30 y tuvimos 12 de 60 personas que vienen a escuchar la historia que podemos ofrecer si que pasa con el museo de General Lavalli con el museo yo me encontré con una situación muy particular que estamos pronto a empezar a regularizar porque realmente después de insistirle tanto a Lucía que es la jefa de turismo como a otro empleado municipal que es Marcelo Carandroni me siento orgulloso de decirlo de molestarlos y de incitarlos a estudiar porque realmente tienen vidas muy ocupadas empezaron la carrera de museología con esta cuestión de que fuimos a la dirección de preservación patrimonial de la provincia yo quiero empezar a regularizar el museo no quiere decir que el museo sea irregular ni mucho menos pero el inventario de los museos tiene una cuestión muy particular que no tiene nada que ver con el contable entonces estamos en este proceso y estamos en un proceso que queremos ver si podemos revitalizar nuestro museo que realmente es muy bonito y tiene una historia muy particular así que estamos trabajando mucho en la cuestión de inventario y queremos ver si nos da con un apoyo de la Universidad Nacional de La Plata la posibilidad de hacer una noche de los museos propia para octubre o noviembre tendríamos una muestra muy importante de fotos que es de uno de los miembros de la Junta Histórica tenemos un hombre que colecciona estampillas que es de La Valle que tiene una de las colecciones más grandes de la provincia y estaríamos viendo a ver con el museo de historia natural que depende de la universidad a ver si podríamos tener cuatro muestras puntuales en la misma noche en La Valle un poco plagiando lo que pasa en Capital Federal que es un éxito sí, sí, sí además ustedes en particular en el museo tienen algunas piezas digo que son antológicas como por ejemplo esos libros de la dependencia policial ¿no es cierto? donde no pueden leer los despachos todo eso es increíble una idea que también porque acá hay que ser honestos o sea las buenas ideas las tiene que las tiene que plagiar yo fui a Maipú y bueno en una capacitación que tuvimos me regalaron un librito que yo no lo podía creer que la Junta como si fuera la Junta Histórica de Maipú que era el antiguo partido madre o que hoy se dé el antiguo partido madre que era Monsalvo se tomó el trabajo de a los 100 años de Maipú recabar 100 historias de Maipú de estos libros conflictos policiales de gente que se le robaba una gallina y son 100 cuentitos cortos de una página una hojita lo sumo tres carillas que uno de ese librito se lo devora porque ve los problemas de época las soluciones de época y realmente es muy interesante y una de las cuestiones que yo le propuse a ver si de alguna vez que de otra manera lo podemos empezar a plagiar va a ser un laburo intenso y largo porque los libros realmente son muchos y por suerte y hay que tomarlo con la delicadeza del caso porque hay que seguir preservándolos claro pero hay cosas de fin del 800 tenemos muchos libros de 1850 tenemos armas de 1850 es difícil de imaginar un general Lavalle digamos tan pujante como el de aquellos años nosotros en esa época en el 1890 con la época cuando los saladeros explotaban éramos el tercer puerto más importante de Argentina que no es una cuestión menor algunos dicen también que éramos el primer puerto de contrabando ya debido a la cercanía que teníamos con Buenos Aires y realmente uno ve las fotos que tenemos en nuestra muestra que las fotos más nuevas que hay como para que la gente se ubique son de 1950 o sea las más nuevas que tienen cuando uno ve las fotos de época y ven un montón de construcciones que a los lejos eran los saladeros que hoy lamentablemente no están uno se da cuenta del poderío de hecho ya lo muestran cuando uno recorre la valle y ve los edificios que había de época que para uno tal vez hoy ve un edificio grande y no le da la importancia que hace 100 años tendría pero son edificios que llevaban 20 años construir que no eran de ladrillo hueco eran de ladrillo de horno y tienen pared del 30 así que era todo un trabajo de un montón de personas para poder construir me parece muy interesante incluso que han puesto en valor algunos edificios donde hoy algunos comerciantes de la zona están justamente llevando adelante la actividad y en general la valle han hecho una puesta en valor muy interesante y eso contagia además cuando uno ve que alguien comienza a acomodar el edificio y a ponerlo lindo y a iluminar ya el comerciante se contagia tuvimos unos años que el centro de la valle la avenida Mitre estaba como un poco de caída y por esta cuestión de contagio y que a la cual nos sumamos arreglando la casa de la cultura nosotros estamos viendo la posibilidad de arreglar el frente municipal y vamos a continuar arreglando el centro la parte de adentro de la casa de la cultura como así el museo y la biblioteca ha mejorado muchísimo el centro de la valle realmente los comerciantes han aportado lo suyo y uno tiene que reconocer porque también han salido iniciativas propias de los comerciantes como para para el corredor turístico la fiesta de la cerveza si bien desde el municipio la acompañamos la celebramos y apoyamos en todo lo que nosotros podemos debo reconocer que fue una una iniciativa privada esto denota del compromiso del privado ante una nueva beta económica que ellos lo tienen que ver por ese lado y está bien que así sea pero es lo que va a hacer que sea el turismo una cuestión sustentable a lo largo del tiempo en la valle que podamos crecer entre todos porque si uno busca un fin es ver el pueblo lindo creciendo y que pueda quedar fuente de trabajo para los lavallenses bien bueno ¿qué expectativa tienen de estas vacaciones? nosotros estas vacaciones apuntamos a uno de los grupos etarios que tal vez hoy es más difícil de entretener que son los chicos porque hoy yo soy de una generación joven y demás y lo veo por mis amigos tenemos un tema con los chicos y las pantallas por eso traemos una obra de teatro si bien vamos a acompañar con el cine tratamos de que sean películas que dejen algún mensaje vamos a traer el circo de pulga estamos volviendo a algunas algunas artes viejas que fueron muy reconocidas y que hay que ponerlas en valor porque tenemos que tratar de contener a los chicos con muchísimas actividades fuera de su casa para mantener que estén entretenidos y que estén con cosas sanas y te puedan tener una conducta y una regularidad para que no caigan con ningún vicio que tal vez hoy es el mayor cuidado que tienen los padres es decir que quieren tener un chico sano ellos tienen que aportar gran parte de lo suyo y el Estado también tiene que aportar un montón de actividades nosotros no le podemos dar a los chicos 15 días de nada porque los padres siguen con sus agendas de trabajo porque los padres no tienen vacaciones algunos sí pero la gran mayoría tienen que seguir trabajando y creo que la mayor cantidad de funcionarios que están en mi lugar y toda la Secretaría que realmente me acompaña nos abocamos en darle a los padres la seguridad que sus chicos van a estar entretenidos y bien cuidados bueno además digo demanda cierta logística ¿no? porque tienen tres puntos neurálgicos tanto Pavón como las chacras ¿no? y el centro que todos tienen distinto nivel de demanda demanda mucha logística porque contamos con tres localidades con varias áreas que proponemos actividades y de distintos niveles si bien deportes depende de mí y tenemos un trato diario nosotros organizamos por ejemplo con las horas que tenía el CEF para ofrecer entonces cuando no está uno trata de estar el otro para poder proponer una gran propuesta integral pero sí es una cuestión logística que tenemos porque depende de muchísimos factores ofrecerle algo un servicio de calidad a las tres localidades que hoy son localidades importantes tal vez Pavón hace 10 años atrás no demandaba lo que demanda hoy nosotros cuando asumimos y no quiero ser autorreferencial pero yo estaba en el hospital y la gran demanda de Pavón era que la merecía y que era justa era tener su enfermero y su ambulacero 24 horas y eso a qué se debía al crecimiento que había tenido los años anteriores y realmente se pronostica un crecimiento exponencial de Pavón por la cercanía que tiene con Mar de Azcobo porque compartimos fuente de trabajo de un lado para el otro que la gente va migrando bueno nosotros tenemos entre Pavón y Mar de Azcobo tenemos una relación simbiótica como lo podemos tener entre Paraje Las Chacres y San Clemente es una relación que realmente que es muy cuidada pero que hace que tanto los dos parajes crecieron mucho y se plantea que van a crecer muchísimo más bueno digo la secretaría abarca deportes turismo escultura educación deportes turismo prensa protocolo y asociaciones intermedias ya tenemos reunidos con la gente de la asociación de Fomento de Pavón para organizar la fiesta de la mujer rural que va a ser a mediados de octubre tenemos este año un festejo muy particular con el tema de la iglesia porque se cumplen 800 años de la aparición de la Virgen de la Merced que es la patrona de General Lavalle así que estamos comprometidos con eso bien vos sabés que la gente de la organización de esta fiesta justamente no sé si están tomando contacto no sé si hoy o mañana o pasado van a estar en la radio si la verdad que es gente que se ha comprometido muchísimo yo debo reconocer que tomaron contacto con nosotros para visitarnos que nos facilita mucho la cuestión porque la radio son muy proactivos con la fiesta y entienden de si bien tiene que ser una fiesta linda vamos a ver si la hacemos un poco distinta el año que viene queremos cambiar el predio queremos adecuar algunas cuestiones de comodidad y confort son bastante serios en cuanto a los números a gastos normales entonces va a salir una linda fiesta seria y dentro de lo que la valla puede ofrecer la gente de la gran familia quiere hacerte un presente también en esta noche vamos a ver si muchísimas gracias entiendo que conoces la gran familia ¿verdad? si yo digo soy muy fanático de la gran familia porque realmente te atienden muy muy bien es uno de los gustos que a uno le gusta es poder ir a comer y disfrutar y que lo atiendan bien bueno yo esta semana el viernes que es el día del amigo lo voy a llevar a mi amigo Mario Escarnato lo voy a llevar a cenar se lo merece se merece eso y mucho más pero lo voy a llevar ahí ahí me imagino que lo vas a invitar si si lo voy a invitar ya Mariano tenés un compromiso público y además hay un menú particular que hay para ese día es un menú particular para Mario Escarnato que está francesado últimamente porque él hinchaba por Francia en el mundial y finalmente salió campeón así que el menú es afrancesado para Escarnato no puedo dar más detalles no vas a tener intrigado hasta el viernes es así bueno gracias por la visita gracias a ustedes por la invitación bueno vamos a ver si podemos acercarnos a General Lavalle también en estos días para cubrir algunos de los acontecimientos que llevan adelante durante estas vacaciones de invierno todos nos tenemos que despedir hasta la semana próxima muchas gracias gracias a todos por habernos acompañado gracias